Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la confianza y la oportunidad que me brindaron la entonces jefa de gobierno y mis compañeras y compañeros gobernadores para conducir esta importante etapa de rescate y transformación de la Confederación Nacional de Gobernadores desde el día 5 de febrero del presente año. A poco más de siete meses de distancia, hoy entregamos una CONAGO renovada y fortalecida. Gracias a la madurez y a la buena fe de todas y todos, la CONAGO ha dejado de ser un mecanismo polarizado y utilizado para confrontar al gobierno, al gobierno de la República. Y ha decidido convertirse en un espacio de diálogo y concertación enfocado en tres grandes objetivos. Una de ellas es contribuir a fortalecer la relación entre las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal. La segunda es promover el intercambio de experiencias exitosas en materia de políticas públicas. Y la tercera, en apoyar acciones a favor de la transformación y el bienestar de México. Además de modificar su objeto y razón de ser, simplificamos y clarificamos el funcionamiento del Pleno de las comisiones temáticas. Trabajamos un reglamento con definiciones, procesos y normas básicas para generar mayor estabilidad y garantizar la continuidad de los trabajos. Para consolidar su esencia rural y democrática, mantuvimos la unanimidad y el consenso como sistema de votación y legitimación en la toma de decisiones. Con este nuevo marco de operación, las gobernadoras, los gobernadores y la entonces jefa de gobierno recibimos el 21 de marzo en Oaxaca al señor John Kerry, enviado especial del presidente Biden para el tema del cambio climático. Fue una reunión histórica y un intercambio de opiniones y propuestas franco y enriquecedor. Por favor, coincidimos en el carácter urgente de las acciones para mitigar los efectos del cambio climático. Reconocieron su liderazgo y su determinación, señor presidente, para impulsar energías limpias y coadyuvar a la defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el bienestar del sur sureste de México. De manera particular, dialogamos sobre las oportunidades derivadas del corredor interoceánico y concluimos que ahí comenzará una nueva etapa de la construcción del futuro compartido entre México y Estados Unidos. Este encuentro que tuvo lugar en el marco de la CONAGO deja plena constancia de la importancia de que gobernadores, gobernadoras, trabajemos en equipo y consolidemos a la CONAGO como un instrumento al servicio de México. El día de hoy hago entrega de la presidencia de la CONAGO a mi amigo y compañero gobernador de Yucatán, a Mauricio Vila. Desde Oaxaca seguiremos trabajando, aportando nuestro granito de arena y le deseamos el mayor de los éxitos al gobernador de Yucatán. Muchas gracias. Muy buenos días de nueva cuenta. Primero que nada, quiero agradecerle al presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos permita este espacio para hacer el cambio de esta feta de la CONAGO. Y quiero reconocer el trabajo que realizó el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al frente de esta Confederación Nacional de Gobernadores. Durante su gestión, la CONAGO fue un espacio de diálogo y colaboración entre los gobernadores que integramos este organismo, permitiéndonos intercambiar experiencias y estrategias para trabajar y responder a las necesidades de nuestra gente. Pero también la CONAGO sufrió una importante reforma que la adecua a los tiempos actuales, la volvió más austera y también más eficiente. El día de hoy me siento muy honrado de ser su sucesor para estar al frente de la CONAGO. Por ello, quiero agradecerle a mis compañeros y compañeras gobernadores, así como al presidente por su respaldo para asumir este cargo. Sin duda, estos últimos años han sido de muchos retos y cambios en cada uno de nuestros estados, pero unidos y siempre contando con el respaldo de nuestra gente, es que hemos logrado salir adelante ante cada adversidad. Y si algo hemos aprendido, es que la coordinación entre los estados y el gobierno federal es primordial para poder superar estos desafíos y garantizar un futuro más próspero para todas y todos los mexicanos. En este sentido, quiero decirles que seguiremos impulsando los objetivos por los que fue creada esta conferencia nacional para que sea un espacio de coordinación entre los estados y el gobierno federal para discutir y atender problemas de interés común. Pues la verdadera transformación de México se logra a través de la coordinación efectiva, la suma de voluntades y una visión a largo plazo que nos guíe. Necesitamos planear y compartir metas a futuro, por lo cual la mejor forma en la que vamos a lograr esto será mediante el trabajo en conjunto. Creo que el diálogo es la expresión de la política y que es el respeto por nuestras diferencias, es esencial para fortalecer nuestra democracia. Pues el objetivo principal de las y los que somos gobernantes y por lo que fuimos elegidos es para dar resultados concretos a nuestra gente. En este periodo que me va a tocar presidir la CONAGO, nuestras prioridades en la agenda van a ser, como siempre, la cooperación y coordinación e impulsar el trabajo en las distintas comisiones de esta coordinación. Juntas y juntos abordaremos cada uno de los temas que más le interesan a los estados y regiones, buscando siempre cómo aportar y sumarnos a resolver sus problemáticas y alcanzar sus metas.